A ver, el de nosotros unirnos porque nosotros así aspiramos que nos colabore, que nos ayude. Agrupadas tenemos una oportunidad. Somos cuarenta, cuarenta y todas son cajeturas, todas son bien hechas para el lado. Es importante la asociación por la cual nosotros tenemos una persona que nos representa, ¿no? Tanto pues en la operación y ella habla con los técnicos, ya con el que manda allá. Y tenemos ayuda de pronto en abonos o alguna cosa, porque ahí veces se nos hace pues como difícil, ¿no? Para abonar la cafetera y siempre la cafetera después de que se coge una producción muy buena, hay que abonarla para que ya en un futuro nos dé otra producción más mejor, ¿no? Bueno, ya nos dieron la semilla y sembramos, así que ahí eso es muy bueno. Y el abonito que nos dan pues uno ya no le sirve, porque ahora que está tan caro, entonces eso es bueno. Nosotros somos más organizadas, pongamos, por decir, cogemos cincuenta ruedas de café. Vamos a pagar los trabajadores, vamos a comprar el abono, vamos a dejar para limpieza y tenemos lo del mercado. O sea, en eso somos organizadas más que los hombres. Cambia por lo que antes uno dependía del marido. Ya déme para el arroz, déme para el azúcar y el día que estaba de mal genio, pues no, no le daba. En cambio ahora nosotros, no, pues yo me quiero comprar esto y me lo compro. Yo quiero irme a comprar, por decir, quiero una gallina para el almuerzo, pues listo, voy y la compro y no hay problema. Él me ayuda y cuando tiene trabajo, pues a mí me toca cohechar. Me voy yo con la hija y él trabaja así. Y así mismo toca. Yo vivo contenta con el grupo y hay veces nos como que nos desilusionamos, porque hay veces las compañeras piensan de que uno llegar y golpear una puerta y decir, vea, yo necesito esto, colaboreme, o vea, aquí traigo un proyecto. Porque sea un café que no salga seleccionado, que sea bien cogido, que nada de pintón, sino que sea pues verde, ve que sea maduro, perdón, que sea maduro, que no vaya con pupo, que no vaya con hoja, sino que sea bien seleccionadito para así también que nosotros buena producción y poderlo vender también a buen precio.